Yo la verdad es que yo no estoy dentro del camarín de los jugadores, lo que sí puedo dar fe es que no tengo ninguna queja ni mía ni de mi cuerpo técnico hacia el esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso que tienen con la selección, al contrario, yo siempre trato de alabar y de rescatar eso porque muchas veces comentarios periodísticos han puesto en tela de juicio ese compromiso que tienen los futbolistas y yo estoy completamente del otro lado. Han dado en más de una ocasión muestra de que quieren a la selección, de que quieren representar a este país, de que se sacrifican por este país y de que quieren llevarnos en esta oportunidad a jugar nuevamente un mundial.